Bienvenidos al estreno del vídeo promocional de Azuaga, el tesoro de la Campiña Sur. Es un vídeo en el que se ha trabajado en los últimos dos años con dedicación, seleccionando secuencias e imágenes muy cuidadas que reflejan la belleza de nuestra localidad. El Ayuntamiento de Azuaga desea que les guste, porque Azuaga es el tesoro de la Campiña Sur. El Ayuntamiento de Azuaga 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 El Ayuntamiento de Azuaga